¡Cuánto! Leán me dice que el subcomandante Marcos tiene algo que ver con el Inter de Milán. Todavía no te creo mucho, así que todo tuyo. Todo comenzó en 2004, cuando los Nero Azurri llegaron a San Cristóbal de las Casas con donativos de alrededor de 5.000 euros acumulados de multas hacia los jugadores. Javier Zanetti, el entonces capitán del equipo, fue el gestor de toda esta relación y además también declaró que crean en un mundo sin globalización y que por eso queríamos ayudarles en su lucha por mantener sus raíces e ideales. Que el Inter haya hecho eso en ese momento no significaba hacerlo en un espacio marginal, sino en un espacio casi de centro de gravedad en la política mexicana. Máximo Moratti, el presidente honorario, es un millonario antifascista. Otro detalle a destacar era el equipo que odiaba Benito Mussolini. De hecho, hasta le desagradaba el propio nombre que le hacía acordar a la tercera internacional comunista. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Gracias.